Muy buenas, Cocho. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Vale, la primera pregunta de la entrevista la lanza a Mimi y es ¿En cuántos equipos has jugado antes de llegar al Club Deportivo Castellón? He jugado en Georgia. Empecé en un equipo que se llama Saburtalo Tbilisi, que es uno de los mejores equipos en Georgia ahora mismo. Y luego me he ido en Dinamo Tbilisi. Desde ahí otra vez he vuelto a Saburtalo, que son dos equipos en Georgia que he jugado. Luego fue Girona, Levante y Castellón. Ahora estoy aquí. Vale, la segunda pregunta es de AncudCS, que te pregunta el motivo que te llevó a elegir el Club Deportivo Castellón como nuevo destino y por qué. Al final, cuando me dijeron que había un interés de Castellón, yo jugué aquí un partido en segunda B, cuando yo jugaba en Peradada. Y cuando jugué, la verdad que me impresionó mucho la Castellón. Y cuando me han dicho que, mira, hay interés de Castellón y además está cerca de mi casa, que yo vivo en Valencia. Yo dije, vale, me parece perfecto y vamos ahí a conocer la gente, a conocer la afición, a conocer nuevos jugadores. Y la verdad que estoy súper contento ahora mismo. A ver, para primeros días la verdad que estaba un poquito cerado, porque yo no soy una persona que abre directamente. Pero la verdad que ahora mismo me estoy notando como de la familia. Y los jugadores que he visto en vestuario, la verdad que me sorprenden por las ganas que tienen, por la competitividad que tienen. Y además, para mí ahora mismo son como hermanos. La cuarta pregunta, que va acerca de la gran afición del Club Deportivo Castellón, es de Juanjo Vilar, que te pregunta, ¿qué sensaciones te produce Castellón? Buah, es muy difícil de explicarlo, porque al final los partidos que he jugado aquí fueron minutos, que la verdad que Castellón está disfrutando del fútbol. Y también me gustaría ver la Castellón lleno, porque al final, si viene mucha gente, ha venido hasta 10.000 personas. Y a mí me gustaría ver Castellón lleno y yo creo que nos va a dar más plus para esta temporada. Mientras los grandes resultados y las buenas sensaciones hasta ahora del equipo, Marro Lach te quiere preguntar si ves posibilidades de subir esta temporada. Al final, yo siempre intento no pensar de futuro, porque al final el futuro te lleva a ansia, y por eso estoy intentando entrenar cada día, disfrutar del día a día, ganar paso a paso. Ahora tenemos el partido en casa contra Mora y Vieta, y estoy pensando a ganar ellos, a conseguir tres puntos, y al final, si hay suerte y vamos a poder subir, pues estaré muy feliz y seguro que los aficionados estarán. El fútbol le debe a Castellón un ascenso otra vez. Has jugado en las categorías inferiores de tu país, y aunque esté muy lejos la Eurocopa, Chimo Gresac le gustaría saber si tienes alguna aspiración de llegar a la próxima Eurocopa con tu absoluta. No sé si hay posibilidad, porque al final es la decisión de Mister, yo no puedo entrar ahí, pero he tenido varias charlas con él, está contento conmigo, me está mirando los partidos, pero hay jugadores muy buenos que están jugando a nivel profesional, y claro, me gustaría mucho entrar en Eurocopa, pero hay que saber lo que será complicado, pero sí, es uno de mis sueños que quiero conseguir, y ojalá que consiga. Y Ángel Bayo pregunta, ¿con qué jugador del primer nivel te identificarías por perfil? A ver, la verdad que intento no identificarme así con ningún jugador de primer nivel, porque al final ellos tienen cosas que tal vez yo no tengo, y yo tengo cosas que tal vez ellos no van a tener. Pues al final yo intento ser un Georgie, e intentaré dar mi máximo, y luego al final la afición decida cómo soy y a qué les parezco. Tony Martín pregunta que si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Georgie, el de pelo. Vale, sabes que tu apellido para un español es un poco complicado de pronunciar, por eso CDCsStats quiere saber cómo se pronuncia correctamente tu apellido. A ver, la verdad que veo muchos tweets en eso, y mi apellido es Kochorashvili, es Kochorashvili, porque algunos dicen Kochorashvili, que me sorprende un poquito, pero es Kochorashvili. Mucha gente está esperando esta pregunta, porque tenías un vídeo con el Levante. Yo vi jugar a David Cubillas, te quiere preguntar que si tienes que romper la cabeza, la vas a romper. A ver, ahí la verdad que al final yo soy jugador que doy máximo, lo que puedo hacer en el campo lo haré, da igual qué camiseta llevo puesto, si el equipo me quiere, si la afición me quiere, y si yo me siento contento, lo haré todo lo posible para cumplir en el campo, que sea romper la cabeza o que sea, no sé. Bueno, Kochorashvili, hablando un poco del partido, es un poco un partido trampa, ¿no? Supongo que el míster os habrá dicho que no relajéis, porque, bueno, pese a que la Mariveta gana el último partido, no estaba pasando por su mejor situación, nosotros venimos a una muy buena racha, ¿qué esperas del partido? Al final, todas las semanas, yo veo el equipo compitiendo cada entreno, y es lo que me gusta muchísimo, que cada entreno es una competición para nosotros, entre nosotros, y al final estamos preparados para el partido con esa competitividad, si ahí en los entrenos que estamos compitiendo, pues en el partido imagínate cómo salimos en campo, y yo creo que es un partido como el otro día al Collano, que tenemos que dar nuestro máximo, y al final también nos tiene que ayudar a la suerte, la Castalia, y yo creo que vamos a conseguir buenos objetivos. ¿Y la última mensaje para la afición, para que vengan más a Castalia? Vamos a hacer todo, esos partidos, para que ellos se sienten cómodos a sentar en las sillas de Castalia y que nos ven disfrutando, porque al final nosotros tenemos que dar nuestro máximo para que la gente disfrute y diga, hostia, hoy me apetece ir a ver Castellón, a ver a Georgie, a ver jugar a esos jugadores que vamos a disfrutar. Gracias, Georgie.